de la federación. Sea usted bienvenida, bienvenido al programa rubro y texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siempre es un placer contar con su compañía y poder informarle de las actividades que realiza este órgano jurisdiccional electoral. Y este programa, pensado en usted, tiene como propósito darle a conocer las jurisprudencias y tesis que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en especial los criterios de de la actual integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior, a fin de que usted cuente con información que le sea útil y así esté enterado de sus derechos político-electorales. Ya sabe usted que estos criterios de jurisprudencia o tesis electorales se encuentran disponibles en el ya conocido use electoral, al que podrá ingresar desde la página de internet www.te.gov.mx o bien accediendo a la dirección electrónica que mostramos en pantalla. Ahora, permítame presentarles a quien nos acompañará en el programa de hoy, el secretario de estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada Mónica Alizoto Fregoso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, maestro Carmelo Maldonado Hernández. Es un gusto que nos acompañes en este programa Rubro y Texto. ¿Cómo está? Bien, hola Lucy, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y bueno, para exponer el tema del la tesis uno del dos mil veintidós. Ya lo dijiste tú. Pues bien, en cada uno de los programas de Rubro y Texto hemos contado con la presencia de personas del secretariado de estudio y cuenta de tesis de las ponencias de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son quienes también conocen de cerca los asuntos que se presentan ante el Tribunal Electoral y las cuales muchas de ellas generan jurisprudencia o tesis, por lo tanto, conocen muy bien los contenidos de estas. Y toca en esta ocasión hablar de un criterio relevante que está relacionado con la postulación de candidaturas independientes, quienes también están sujetos o sujetas a respetar ciertas reglas y omitirlas. Trae como consecuencia sanciones y más tratándose de la presentación de informes de ingresos y gastos dirigidos a la obtención del apoyo ciudadano. Pero, ¿estas sanciones cómo deben aplicarse? Interesante criterio. Estamos hablando de la tesis 1-2022, que en este momento se está mostrando en pantalla un código QR que podrá escanear con su dispositivo inteligente y consultar la tesis que hoy trataremos. Y bueno, para continuar con el programa y dar paso a nuestro invitado, el día de hoy comenzaremos con la primera sección que se denomina Arquitectura de la Jurisprudencia. Vamos allá. Pero antes de ceder la voz a nuestro invitado, debemos recordar que esta sección trataremos dos elementos esenciales de las jurisprudencias y tesis. El rubro, en el que podremos advertir el tema, concepto, figura o institución jurídica que trata el criterio, y el texto, donde se narran los aspectos esenciales del criterio que fijó la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como el sustento normativo para que la Sala Superior llegara a esa determinación. Carmelo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y por favor, ¿nos podrías dar un panorama general de lo que nos habla este rubro de la tesis? Sí, esta tesis, Lucy, se refiere principalmente a la temporalidad respecto de la sanción que se establece para quienes omiten presentar su informe de ingresos y egresos para la obtención del apoyo para la candidatura independiente, el apoyo, el respaldo de la ciudadanía, y sobre todo, esta sanción que prevé el artículo 456, numeral 1, inciso de fracción cuarta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos que determinar, o más bien dicho, lo que hizo la Sala fue determinar si se ajustaba o no a la regularidad constitucional. Muy bien, pues muchas gracias, estimado Carmelo, vemos que esta tesis en efecto habla, pues de las personas que se postulan con una candidatura independiente y que no presentan sus informes de ingresos y gastos derivados de los actos para obtener el respaldo de la ciudadanía. Esto es sancionable, ya lo dijiste tú, pero la inhabilitación del registro por dos procesos electorales subsecuentes es, podríamos decirlo, excesiva y por lo tanto contraria a la Constitución. Estimado Carmelo, pero nuestra audiencia quiere conocer más sobre esta tesis relevante, por favor, nos podrías explicar ahora el contenido del texto y que, como sabemos, está integrado por tres elementos fundamentales. Los hechos, es decir, el problema jurídico presentado, también el criterio jurídico o decisión de la Sala Superior, y debemos mencionar la justificación, que es la parte donde se enmarcó el fundamento normativo con el que la Sala Superior sostuvo su decisión. Así es que, Carmelo, por favor. Gracias, Lucy. En primer lugar, respecto de los hechos, quiero destacar que en su oportunidad el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó sancionar a una aspirante a candidata independiente a un ayuntamiento del estado de Zacatecas, respecto de la inhabilitación para ser registrada como candidata independiente en ese proceso electoral y en dos procesos subsecuentes, en dos procesos subsecuentes derivado de la omisión de presentar su informe de gastos y de ingresos y de gastos respecto de los actos realizados para la atención del apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, también quiero destacar que existe una disposición similar para el caso de las precandidaturas postuladas por partidos políticos en el sentido de que el artículo 456, numeral 1, inciso C, fracción tercera de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en caso de que no presenten las precandidaturas los informes de ingresos y egresos de gastos de precampaña, lo que ocurre allí es que se les sanciona con la inhabilitación para ser registrados como candidatos, pero para un proceso electoral. Lo que en su momento hizo valer la parte actora, parte recurrente, como una cuestión que era desproporcional y bueno, en su oportunidad quiero destacar también que la Sala Regional Monterrey lo que hizo fue confirmar esta determinación a partir de que sí se configuraba la infracción, pero también en su concepto la consecuencia directa de la conducta infractora era que se tenía que establecer esa sanción prevista en el referido numeral y por tanto era la inhabilitación tanto por un proceso electoral, por el proceso electoral el cual estaba contendiendo como por los procesos electorales subsecuentes. Entonces, bueno, la Sala Regional confirmó esa determinación. Eso es en cuanto al tema de los hechos. El criterio jurídico, en el criterio jurídico, esta Sala Superior al conocer del asunto en recurso de reconsideración, lo que determinó fue que esa sanción de inhabilitación que se establece para las candidaturas independientes en el sentido de que no pueden contender en dos procesos electorales subsecuentes, aparte del proceso electoral en curso, lo que implicaba era que era una sanción desproporcional porque existía una infracción similar para los partidos políticos, sin embargo, la consecuencia jurídica era diferente, es decir, se establecía una sanción mucho más gravosa, más trascendente y que, bueno, lo que generaba una desproporcionalidad. Entonces, a ver, estamos resumiendo lo que nos ha dicho Carmelo, los hechos, ya nos contaste de qué se trata. Sí. Vamos al criterio jurídico, es lo que estamos también ya delineando y nos faltaría la justificación. Ahí vamos a entrar, ¿qué te parece, Carmelo, con este tema? Sí, Lucy, al respecto quiero decirte que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece el principio de proporcionalidad de las penas, en el sentido de que las mismas deben de ser correspondientes al bien jurídico protegido y en el caso, pues, lo que se tendría que hacer es que si existía una infracción similar, la consecuencia también tendría que ser semejante, es decir, la sanción tendría que ser proporcional o parecida a la establecida para las precandidaturas de partidos políticos. En tal sentido, lo que tendría que haberse determinado era que esa sanción de inhabilitación por dos procesos electorales subsecuentes no se ajustaba a la regularidad constitucional y en ese asunto, en concreto, se determinó inaplicar esa porción normativa del artículo 456, número 1, inciso de fracción cuarta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al caso concreto, pero bueno, pues, establece el criterio que es aplicable para salas regionales, para el INE y que, bueno, pues, nos orienta para resolver asuntos similares. De momento, entonces, Carmelo, conocemos los hechos, conocemos el criterio y conocemos la justificación. ¿Valdría la pena, quizá porque tenemos un poquitito de tiempo antes de irnos a la pausa, preguntarte, ¿hay obligaciones que sí comparten, que sí que comparten los partidos políticos con los candidatos independientes? Sí. Y hay unas que no. Ahí debíamos poner énfasis, ¿no crees? Sí, por supuesto, particularmente, bueno, pues, tenemos que, en el caso concreto, lo que opera es que tanto partidos políticos y, bueno, en respecto de sus precandidatos y los aspirantes a candidaturas independientes, pues, tienen el deber legal de presentar informes de gastos, en su caso, los primeros de ingresos y gastos para la precampaña y, en el caso de los aspirantes, bueno, pues, todos los gastos e ingresos obtenidos para efecto de obtener el respaldo de la ciudadanía, esto es que cumplen con los porcentajes, pero para eso, pues, necesitan hacer una serie de actos encaminados a obtener ese respaldo que les permita obtener el registro correspondiente. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en esta tesis? En esta tesis, bueno, y en la sentencia, el bien jurídico protegido desde la resolución impugnada originalmente, es decir, la determinación emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el bien jurídico protegido es la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas. Esto es que, al no cumplir con esta obligación legal de presentar los informes, lo que se genera es una afectación en las actividades de fiscalización de la autoridad administrativa electoral nacional. Esto es, tanto partidos políticos como los precandidatos, como en su caso los aspirantes a candidatos independientes, tienen el deber legal de presentar los informes y esta obligación que permite al Instituto Nacional Electoral, bueno, pues, realizar sus actividades de fiscalización, es decir, corroborar que los gastos que están informando efectivamente se hayan realizado y esto, ¿con qué finalidad? Bueno, pues, para tener una plena certeza en la transparencia, en la rendición de las cuentas y que en su momento se dé pauta para que la ciudadanía tenga una plena certeza también de que los partidos y las candidaturas que están postulándose, bueno, pues, tienen un origen lícito en sus ingresos. Bueno, pues, hasta aquí vamos entendiendo con esta primera parte. Carmelo, es muy interesante la explicación que nos has dado sobre la tesis que estamos comentando el día de hoy, sin duda de suma importancia, sobre todo, cómo la analizó la Sala Superior esta sanción impuesta a una persona que se postuló como con una candidatura independiente, con una candidatura independiente por no presentar sus informes de ingresos y gastos, que si bien es sancionable, se consideró desproporcionada y más cuando se compara con aquellas personas que tienen una precandidatura mediante partidos políticos, que sólo se sanciona con la cancelación del registro del proceso electoral en curso, ¿no es así, Carmelo? Bueno, pues, antes de continuar con esta plática muy interesante que tengo aquí con Carmelo y que usted es nuestro invitado especial, bueno, pues, tenemos que ir a una muy breve pausa, así es que le invito a que continúe con nosotros, amable audiencia, y se quede, se quede aquí en Rubro y Texto. Bueno, pues, gracias por continuar con nosotros el día de hoy, contamos con la grata presencia de Carmelo Maldonado Hernández, secretario de estudio y cuenta en la ponencia de la magistrada Mónica Dalí Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya en la primera sección del programa comentábamos en qué consistía, ¿verdad, Carmelo? El rubro y el texto de la tesis uno dos mil veintidós que dice candidaturas independientes, la sanción que inhabilita el registro por dos procesos electorales subsecuentes ante la omisión de presentar informes de ingresos y gastos de actos tendentes a la obtención del respaldo ciudadano es contraria a la regularidad constitucional. Carmelo, ya nos explicaste la importancia de este criterio jurisprudencial, pero para seguir con esta charla tenemos que dar paso a nuestra sección denominada, ya la conoce usted, por supuesto, jurisprudencia obliga, aquí y ahora. Tenemos muy en claro que los criterios jurisprudenciales son los que son vinculantes u obligatorios. Entonces, te preguntaría, Carmelo, es el momento, es el momento de preguntarte, al ser una tesis tan relevante, se convierte en un criterio solo orientador, muy importante, ¿por qué? Bueno, porque en este caso solamente estamos hablando de una sentencia, y bueno, para generar jurisprudencia requerimos tres criterios, en tal sentido, bueno, pues es un criterio de particular relevancia y orientador, como bien lo dices, porque el Consejo General del Instituto Nacional, en casos similares, bueno, tiene que aplicar una sanción de la misma índole naturaleza, en el sentido de que solamente puede restringir la inscripción o registro de una candidatura de personas aspirantes a candidaturas independientes, por el proceso electoral en curso, pero no por los procesos electorales subsecuentes, y en caso, en caso de que no sea así, bueno, pues la persona aspirante puede, en su caso, impugnar esa determinación, dependiendo si se trata de un ayuntamiento, bueno, obviamente, como es en el caso, ante la Sala Regional Monterrey, a través del recurso de apelación, y esta Sala Regional, en su caso, puede, atendiendo al criterio de la Sala Superior, revocar esa determinación, o en caso de que decida confirmar en aras de la libertad que tiene para juzgar, bueno, pues ya en su momento, la Sala Superior tiene que reiterar este criterio que estamos ahorita comentando. Conversando, exactamente, Carmelo. Bueno, pues esta tesis tiene algún beneficio para la ciudadanía, a ver, ¿de qué le sirve a la ciudadanía conocer lo que estás platicando ahora respecto a esta tesis? Es importante porque genera certeza en la ciudadanía respecto de aquellas personas interesadas en participar en los procesos electorales, federales o locales, en la modalidad de las candidaturas independientes, a efecto de que en principio están, al igual que las precandidaturas de partidos políticos, y así quiero hacer un énfasis en ello, en el sentido de que tienen que presentar los informes de ingresos y gastos en el caso de las candidaturas ciudadanas, independientes, perdón, para efecto de obtener el respaldo de la ciudadanía. Y en caso de que no lo hagan, solamente en el caso de que no lo hagan, bueno, pues entonces, que el INE, la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, y en su caso la Autoridad Jurisdiccional de las Salas Regionales, o este órgano jurisdiccional de la Sala Superior, en su caso establezcan que, bueno, la sanción, insisto, solamente será por un proceso electoral, la inhabilitación para participar en un proceso electoral. No en dos. No, no, será en dos subsecuentes, será solamente para el proceso electoral en el cual están participando, porque, insisto, es un tema que, de que fueran dos, sería una cuestión muy desproporcional y totalmente iniquitativa si tomamos en cuenta que a una infracción similar, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una sanción que consiste solamente en un proceso electoral de inhabilitar a las candidaturas de partidos políticos. A ver, Carmelo, vamos a ver este tema, ¿qué conducta podemos advertir, o más bien, qué tipo de tesis es esta, no? ¿Es prohibitiva, permisiva, regulatoria? En principio, te diré, Lucy, que es una, es un criterio que delimita perfectamente la temporalidad de la sanción aplicable para las personas aspirantes a candidaturas independientes cuando incurran en la omisión de presentar sus informes de ingresos y de gastos para la obtención del respaldo de la ciudadanía, pero también en el sentido de que solamente la sanción es solamente por un proceso electoral, por el proceso electoral en el cual están conteniendo, insisto, en este tema, pero también quisiera decir que es una, esta tesis tiene un criterio que en mi particular visión es preventivo en el sentido de que se busca evitar que se presenten este tipo de conductas, volvemos a insistir en el tema de que tanto las candidaturas de partidos políticos como aspirantes a candidaturas independientes tienen el deber legal de presentar sus informes y bueno, y esto permitirá a la autoridad administrativa electoral nacional, insisto, realizar sus actividades de fiscalización. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro programa porque, fíjate que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que se está en desarrollo pues un proceso electoral, ¿no?, en nuestro país, por lo que sería importante preguntar, consideras que a pesar, a pesar, a pesar, a pesar de esta tesis, que como dices tú es inhibitoria, ¿no?, inhibe que se vuelvan a hacer estos comportamientos, que es pedagógica, ¿no?, podría presentarse casos futuros y si eso sucediera, ¿qué implicaciones tendría? ¿Qué me dices? Bueno, al respecto, esta tesis, este criterio nos permite tener como una definición clara de esta temporalidad en la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso de fracción cuarta de la ley de la materia, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, en el sentido de que solamente se debe sancionar por un proceso electoral con la pérdida o la posibilidad de registrarse a quienes incurran en omisión de presentar sus informes de gastos. Evidentemente que se pueden presentar casos similares, sí, bueno, es evidente que las personas que quieran participar como aspirantes o que quieran, bueno, buscar una candidatura independiente, tienen que buscar el respaldo de la ciudadanía, tienen que realizar actos en tal sentido y, bueno, pues, si bien existe el deber de presentar sus informes de ingresos y egresos para tal efecto, lo cierto es que pueden incurrir en omisiones que deriven en que la autoridad fiscalizadora advierte esa situación y en su momento que les establezca como sanción, pues, que se les prive de la posibilidad de participar en un proceso electoral y posiblemente en dos procesos electorales subsecuentes, pero en tal sentido, pues, ya tenemos el criterio y este criterio nos permitirá que en su momento esta autoridad electoral nacional, la autoridad administrativa como las salas regionales o en su caso como órgano terminal, la sala superior, pues, defina que y determine que la sanción solamente debe ser respecto de un proceso electoral. Lo ideal, lo ideal sería que no se presentaran este tipo de asuntos, pero seguramente se van a presentar, es algo que no podemos, digamos, que prever, pero sí sería como necesario exhortar a la ciudadanía para que no incurren este tipo de actos. Sin embargo, bueno, pues, el criterio nos permite ya tener delimitado, delimitado, la temporalidad, delimitada la temporalidad de la sanción en tal caso. Claro, que sigue siendo, aunque es una, digamos, es una tesis, nos da seguridad y certeza de lo que va a ser el tribunal electoral y las autoridades electorales, pues, pueden seguir ese ejemplo tal cual, ¿no? Bueno, ahora, ¿consideras que puede haber algún cambio en esta materia? ¿O qué se busca modificar? Acorde al criterio, acorde al marco normativo vigente, lo ideal sería, bueno, mantener esta tesis, ¿sí? Mantener esta tesis y si se presentan casos similares en el futuro, bueno, pues, en dado caso se generarían precedentes que darían la pauta a la creación de una jurisprudencia, pero la finalidad, la finalidad que persigue este criterio, pues, es evitar que se incurran en esta situación, en esta conducta infractora de que no se presenten los informes de ingresos y gastos de las personas aspirantes a una candidatura independiente, pero también que sea aplicable para el caso de las precandidaturas de partidos políticos, es decir, el tribunal electoral busca con este tipo de criterios que la ciudadanía se ajuste al marco de la legalidad y también los partidos políticos, es decir, que cumplan con las obligaciones, con los deberes previstos en las leyes electorales y que en su caso, bueno, pues, cumplan con estos informes. Por eso este tipo de programas es importante, porque el contenido que se prepara para el mismo precisamente va dirigido a quien tú has mencionado, ¿no? Tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, a quien quiera ser candidato independiente, a las autoridades electorales, pues esto es pues un poco de lo que se hace en el tribunal electoral y a través de estos programas se difunde porque es también parte de nuestra obligación institucional y con todo lo que has platicado entonces, Carmelo, ¿cuál sería el mensaje del tribunal electoral con relación a este criterio? El mensaje del tribunal sería orientado en el sentido de que está cumpliendo con su función de impartir justicia y que está garantizando que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se ajusten a los principios de constitucional y legalidad, pero sobre todo también que en el caso las normas aplicables en materia de sanciones en temas de fiscalización, bueno, pues se ajusten a la regularidad constitucional. Sin embargo, yo agregaría otra cuestión. Por favor. En el sentido de que lo que se persigue es que, insisto, la ciudadanía y partidos políticos cumplan totalmente con lo que prevé la ley en el sentido de que presenten sus informes. Muy bien, porque si los partidos políticos tienen obligaciones y prerrogativas, los y las candidatos independientes también los tienen. Sí, sí, tienen que cumplir en sus términos con lo que prevé la legislación en el sentido de que presenten los informes, de que rindan cuentas y de que también pues se advierte el origen de los recursos con los cuales están obteniendo el respaldo de la ciudadanía, pero también que se vea cómo están gastando esos ingresos. Claro. Bueno, pues ya nos vamos y yo te quiero agradecer, Carmelo, por favor, esto que nos has platicado de manera tan clara y tan sencilla, tan sucinta, hayas explicado esta tesis tan relevante y dejado en claro cómo el Tribunal Electoral garantiza a la ciudadanía sus derechos políticos. Muchísimas gracias, pero por hoy tenemos que concluir el programa y no nos queda más que agradecerte por habernos acompañado a una emisión más de Rubro y Texto. A nuestra amable audiencia también es por estar compartiendo este tiempo y estar en este programa. Recuerde que este criterio relevante lo podrá consultar a través del dispositivo electrónico inteligente, únicamente escaneando el código QR que está viendo en pantalla y por supuesto todas las jurisprudencias y tesis del Tribunal Electoral las podrá consultar en el USELECTORAL en la página www.te.gov.mx o ingresando a la dirección electrónica que se muestra en pantalla. Bueno, pues, Carmelo, otra vez me voy a despedir de ti. Muchas gracias, secretario, estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, Carmelo Maldonado Hernández y bueno, pues, nosotros le queremos agradecer, no deje de seguirnos en nuestros próximos programas. Hasta la próxima.